Actividades de documentación y entrega de software en procesos de implantación Documentación La documentación es el registro de todos los pasos necesarios para completar un proceso. En esta parte es muy importante el cómo se realizan estos procesos, registrando todo lo que ocurre desde las especificaciones hasta las actas de entrega. El desarrollo de software es esencialmente un grupo de procesos interrelacionados, por lo cual es importante llevar una correcta documentación de los procesos en los formatos establecidos. ¿Qué documentos encontramos? Manuales técnicos, manuales de usuario y manuales de instalación. Manuales técnicos En este documento está plasmada toda la información del proyecto de software, con una descripción bien detallada sobre las características técnicas y físicas de cada elemento, con el fin que el administrador del sistema e ingenieros dispongan de una guía en caso de necesitar realizar un mantenimiento. Este manual debe contener como mínimo Nombre del sistema Sigla Descripción del sistema Versión Categoría Fabricante Fecha de vencimiento del soporte Plataforma de bases de datos Documentación técnica y funcional Sistema operativo Lenguaje de programación Y arquitectura tecnológica Manuales de usuario Este documento es muy importante en el ciclo de vida de los sistemas de información, además de ser un entregable obligatorio de parte de los programadores, pues facilita el uso de software de manera sencilla y clara, además de brindar acceso a todas las funcionalidades que éste posee a los usuarios y a los servicios de soporte tecnológico. Manuales de instalación Este manual sirve para describir la instalación de un sistema mecánico, electrónico o un producto de software. Su fin principal es instruir sobre las tareas de configuración e instalación. Estos son los componentes principales de una guía de instalación de software. Paso a paso de la instalación de la solución de software. Requisitos del sistema Aquí se detalla el tipo de hardware que se necesita para instalar este software. Procesador RAM Almacenamiento Tarjeta gráfica Fairware del sistema Conexión a Internet con cuenta Microsoft TPM y pantalla